Hola tú, soy Zurt y esto es Bermuda. Vale. Salta. Creo que tenemos... Un pequeño problema o una atracción de agua. Yo esto no lo dejé así. La balsa estaba más hacia allá. ¿Qué ha pasado aquí? No puedo subir. Bueno. Parece que más o menos va a funcionar, ¿no? Bueno. Parece que más o menos está estable. Más o menos se pueden usar las cosas que hay encima. Así que lo dejaré así. Y si veo que empieza a fallar, pues nada, quitaré este trozo de aquí y... Y pues ya veremos. Y si funciona, pues así se quedará. Además queda bien. Porque si vienes por aquí y ves... O sea, y ves... ¿Quieres salir al...? Sí, gracias. Y mira, pues pone SOS. Ahí. Para cuando llegues ya lo tienes así levantado y ves el cartel. Así que perfecto. A ver, ¿hoy qué queríamos hacer? A ver, aquí qué tenemos. Podemos hacer unas escaleras para subir a un piso de arriba inexistente. Pero podemos hacer un piso de arriba. Esto ya lo teníamos. Un cofre. Un cofre que no sé si es muy útil. Porque si solo sirve para guardar cosas en general, las cosas de crafteo también, o los muebles de crafteo también te permiten guardar cosas. Entonces no lo veo demasiado útil ya que puedes pasarlo de un sitio a otro. Pero bueno, por hacerlo... Una puerta, las ventanas, la antorcha. Podríamos hacer una antorcha. A ver, scrap metal, sticks y cuerdas. ¿Vale? Y el dock. Es verdad, quería hacer el dock. Que es el puerto. Vale, aquí tendríamos que hacer más cuerdas. Aquí esto qué es. Es agua limpia, ¿vale? Y aquí tenemos pescado cocinado. Bien. Y vamos bastante mal de agua y comida. Así que habrá que hacer algo. Bueno, me voy a el inframundo a buscar cosas. De momento creo que cogeré palitos y tablas. Porque es más o menos lo que más necesitaremos, creo. Y cuando haya recogido todo lo que vaya viendo por aquí, subiré arriba. Miraremos a ver qué otras cosas le hacen falta. Coge eso. Y ya dependiendo de lo que más haga falta. Si son más cuerdas, más palitos, más tablas, más yo que sé. Pues ya volveré a bajar. Y volveremos a coger cosas. Las piedras, por cierto... Pues no las he usado demasiado que digamos, ¿no? ¿Qué es lo que crafteamos con piedras? El hacha, la lanza... Y ya. Bien. Y por ahí pasa otra vez el tiburón. Bueno, pero no me ha impactado tanto como la primera vez. Bueno, primera vez. Las primeras veces. La primera vez. Oh. Bueno, la primera vez no me he vuelto a impactar seguro. Como las siguientes tampoco. Lo cual me escama. Porque eso significa que cuando un peligro te parece que no lo es, asimilas que cuando lo vuelvas a ver, no es preocupante. Y eso significa que en algún momento, algún cabronazo de esos, si será hostil, yo pensaré que no lo es, no me preocuparé por ver su sombra, y las risas que nos echaremos van a ser pocas. Al menos él. Él supongo que se reirá mucho. Yo lo dudo. Yo he vuelto a bajar sin coger oxígeno hasta arriba, ¿verdad? Sé que soy muy feliz yo con esas cosas. Esto... Igual si pongo otra aquí delante, ¿se queda estable arriba del todo? Sí, ¿no? Hombre, ahora está mucho más estable que antes. Sí, de hecho ahora puedo subir. Pues, si puedo craftear otro trasto de esos, igual lo pruebo, a ver. 12 planks, 12 sticks. Sí. Pero vamos a ver si se queda estable. Ah, dice yo que tenía cosas y no sabía dónde estaban. Estaban aquí. Vale. No. Ah, sal. Vale. Vale. Aquí, aquí sí, vale. Y aquí... No, allí no. Quiero... ¿Qué? ¿Quieres dejar de hacer el tonto? A ver, métete bajo el agua. Ay, qué pesado el tío. No, ahí no se pone. Allí sí, allí también, pero aquí no. No me fastidies, hombre. Quería subir la balsa arriba. Pues nada, lo pondremos aquí, supongo. Sí, ¿no? Sí. Lo pondremos ahí. Tenemos otro tracacho de plataforma. Ya está, si no pasa nada. Lo único que pasa es que ahora tendré que hacer más viajes al fondo del mar. Y ya está. Sí, esto es fácil, para toda la familia. Ah, bueno. Cinco sticks. ¿No me quedan cinco sticks aquí? Sí. Y Scrum Metal, lógicamente, también. De hecho, estoy por pasar todo esto allí. Porque de aquí ya... Bueno, lo dejaremos de momento. A ver. A ver, cate... Sticks... Esto... Ah, y una cuerda. Que también estaban aquí. Esto de que no puedas abrirlo desde el momento que te pone Yus. Que tengas que pegarte ahí... De morros no mola. Vale, crafteamos la antorcha. Que, lógicamente, también la antorcha tarda mucho menos... Que en crearse una cuerda. Que sí, que vale. Que entiendo que la cuerda... Pues tienes que ir haciendo las fibras. Y montando y tal. Y trenzando y todo lo que tú quieras. Y ahora, ¿dónde ponemos esto? ¿Aquí? Vale. Pero... Por ejemplo, que tardes menos. ¿Todo se enciende o algo? Hola. No, no parece. Ya veremos si funciona. Pues eso, que tardes más en hacer una cuerda que en hacer una plataforma de estas... Me parece un poquito... Ya. Pero bueno. Me vuelvo al fondo del mar. A recoger cosas. Por ahí va nuestro querido tiburón. Ahí está la sombra de nuestra plataforma. Ahí hay peces. Que por cierto, peces. Tendré que ir... Mientras busco cosas... Me estoy quedando seca y con hambre. Podré beber. Y comer. Sí. Este tío es un machote. No pescaré nada, ¿no? Este tío bebe y come bajo el mar y no pasa nada. No pasa nada. Vale, pues podemos hacer una puerta o tres ventanas. No lo veo demasiado útil. Para hacer esto, Scrum Metal, 4 Steel, nos faltaría un palito. Nos falta un palito para hacer el cofre. Y si no hacemos el cofre, que esto estaría bien hacerlo. Son 20 tablas que ya las tenemos. 20 palitos que, bueno, se pueden buscar. Y 10 de Scrum Metal, que ya los tenemos. Nos harían faltan los palitos. Pues me voy a comer algo y beber algo antes de hacer el tonto. En breve tendré que ponerme a pescar y volver a hervir agua. Voy a coger los palitos, a ver dónde los puedo encontrar. Intentamos hacer el puerto y a ver si conseguimos hacer una balsa o algo. Y sí, si veis que, bueno, veis, más que ver, oís que carraspeo, que tengo la voz así como tomada. Es que la tengo, tengo la garganta cascada. Pero bueno, cosas que pasan. Vale, y me acabo de acordar ahora que he salido a coger un poco de oxígeno. Que de normal veis mi cámara ahí a ese, a este lado, a la derecha. Así que sobra que cambiarlo. Vale, ahora sí. Ahora ya veis lo que está a la derecha, que el otro día pues no se veía. Porque pues eso, pues fui melona, dejé ahí la cámara y pa' qué moverla. Y ya pues veis que está ahí el cerebrito ese, que pues eso, supongo que será algún tipo de cordura. O salud mental, básicamente. Que de alguna manera te obliga a que tengas que dormir. Porque por lo que he visto, solo se recupera durmiendo. Que tampoco es que haya visto mucho, porque tampoco he trasteado demasiado con el juego, más que lo que habéis visto. Pero bueno. También está la salud. Y lo de abajo del todo es la mochila. Que según vas cogiendo roña, en general, pues eso se va llenando. No sé qué pasará cuando se llene del todo, supongo que o nadarás muchísimo más lento o directamente ni te podrás mover. Pero bueno, no ha llegado el punto en el que lo haya tenido que comprobar. Lo cual pues está bien, supongo. Ala, si tengo ya un montón de palitos. Voy a ver si puedo construir ya... ¿Dónde estaba mi base? Vaya. Aquel burruño allí a lo lejos. Eso es nuestra base. Nuestra base con balsa incluida. Ahora sí que sí. Bien, y aquí estamos otra vez. Vamos a ver. Los palitos, las tablas... El puerto, señor. Quiero que me construya un puerto. Que también... Igual que he dicho antes, el puerto también se construye antes que las cuerdas. Pónchalo ahí, ya está. Sí, total. Ahí no la vas a poder poner. Ah, mira esto, vale. Use un vehículo. Raft. 20 planks, 20 cuerdas y 10 sticks. Vale. Creo que lo vamos a pasar mal con las cuerdas. No porque no haya algas de estas, que haberlas aislas y muchas. Quítate el martillo, que un día de estos me vas a dar un disgusto. Sino porque tardan un huevo en hacerse. Y también empiezo a necesitar ya otra vez agua y comida. Voy a ver si consigo... Bueno, consigo, sí. Voy a coger esto. Si tengo la suerte de que los pececicos empiezan a pasar cerca, pues intentaré pescarlos. Y a lo mejor también me pongo a recoger algo de agua. Aunque primero me gustaría coger las cuerdas. Bueno, las algas para hacer las cuerdas, porque es lo que más va a tardar. Y así mientras está... Vale, mientras estás haciendo eso no puedes cambiar el arma. Vale, es un detallazo. Así, pues eso. Mientras están trenzando las cuerdas y tal... Pues... Iré pescando. O cazando peces. Pe... peces. Cazando peces. Cazando peces, como dicen ellos. Que ya le vale. Vale, pues voy a dejar aquí todo esto. Ahí, haciéndose 14. Aquí teníamos alguna más. Oye, las había cogido, las había cogido. Mira, voy a llevarme esto de aquí. Porque aquí no pinta nada. Esto de momento déjalo ahí. Aquí quedaba algo. Sí, quedan 7. Y esa 8. Esto... Bueno, esto me lo tengo que llevar, porque hace falta para hacer el barquito. Esto creo que no. Pero también me lo llevo. Vale. Pues cuerdas ya las tendríamos, ¿no? Porque eran 20. Sí. 10 sticks. Nos falta uno. Y planks. Planks nos faltan aún también. 6. No muchos, pero algo. Esto no hace falta aquí. Esto sí. Vale. Pues esto sí lo dejaré aquí atrás. Porque si no, la mochila pesa. No queremos tener peso en la mochila. Vale. Pues esto hay que hacerse... Más agua. Y más comida. Ahí, venga. Lo que... A ver, me gusta un hecho de que... Bueno, pones a hervir el agua y... Pues se va haciendo. Tranquilamente. No hace falta que la estés vigilando. Lo cual es... Relativamente obvio. El agua se va hirviendo. Se va pasando por el alambique en cuestión. Y acaba en la botella. Lo que bueno, tendrías que ir cambiándole la botella. Pero va. Da igual. Tampoco vamos a estar tan tiquismiquis. El pescado, pues igual. El pescado también lo pones ahí. Se va asando el solo. Tampoco tienes por qué pasarte todo el día vigilándolo. Aunque calcules más o menos lo que va a tardar. No sé, un ratito. O de vez en cuando te vayas pasando a ver. No se te churrusque. Pues ya está. Pero la cuerda... ¿La cuerda se hace mágicamente? ¿No hay nadie que la esté trenzando? O sea, tú pones ahí un cacho de alga y... ¡Hala! Y ya está. Y arreglado. ¿Qué he dicho que faltaba? Un palito y... Y varias planchas, ¿no? No me acuerdo. Lo acabo de decir, no me acuerdo. Muy bien. Muy bonito. Bueno, pues a veces planchas y cuántos sticks tenemos. Diez también. Ahora, mira. Qué bien. Números redondicos. Nos llevamos diez y diez. Y estaría bien pescar. Y recoger agua. Estamos aquí. Planchas y palitos. ¿En serio me falta un palito? ¿Uno? ¿De verdad? ¿No me estás vacilando? ¿Dónde estaba el barco? ¿Dónde estaba el barco? ¿En serio? O sea... No pueden faltar, no sé, tres o cuatro. No, no. Te falta uno. O sea, es como decirte... No, es que te falta justo esta astilla de aquí. Porque aquel palito que has cogido no vale. Porque, yo qué sé. Falta un centímetro de largo. No me parece bien. Vamos, coge eso. Me llevo solo... Iba a decir, ¿me llevo solo uno? Pues no. Ahora encima me dan dos. Ahora me sobrará uno. ¿Y qué hago yo con ese uno? No quiero ese uno. Bueno, sí lo quiero porque tengo que poner a cocinar cosas. Pero... Pero ya veremos. A ver... El palito de las narices. Veinte planks. Veinte cuerdas, ¿vale? Que se están haciendo. Iba a decir, ¿ya me falta algo? Pues no. No me falta. Lo que aún no se me acabó de hacer. Pero bueno, en breve. No. A ver si pescamos. Cogeré más planks o palitos. No sé qué será mejor. ¿Alguien lo sabe? ¿Qué es mejor para poner a cocinar? O sea, para generar el fuego. No, no caces el tiburón, por Dios. No lo compruebes. No sé si será mejor poner palitos. O poner... O poner tablas. Supongo que las tablas, ¿no? A fin de cuentas... Son más grandes. Madre mía. No atinó una. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Ahí. Anda. Pues si se ve la... La antorchita esta que hemos puesto ahí. Ahora pondrá si se consume o algo. O no se consume y se queda ahí ya de por vida. No, parece que se queda de por vida. Pues está bien para saber dónde tenemos las bases y tal cual sacas la cabeza del inframundo. A ver. Párteme esto. Dejamos esto aquí. Pones eso a hervir. Y sí, no he pescado gran cosa porque no atinaba. Así que pues nada, de momento nos conformaremos con lo que hay. Vamos a coger estas cuerdas. Nos faltará una, ¿en serio? La que se está acabando de hacer o dime que había cogido de más. Bien, había cogido de más. Menos mal. Y ya está. Ya está el barco. O sea... Lo que yo decía. Las cuerdas lentas y el resto de cosas mágicas. Vale, esto ya está. Esto también va bastante rápido. Una cosa que sí que me gustaría. Que estaría bien. A ver si consigo pescar algo más. No veo peces. Es que te dijesen cuánto tiempo de fuego, cocción o como quieran llamarlo. Te da poner una tabla, por ejemplo. Vale que no sea un tiempo súper exacto, pero sí un tiempo aproximado. De esa manera pues sabrías cuántas tablas tendrías que poner para destilarte X agua. O cocinarte X peces. Por cierto, no veo casi peces ahora. ¿Soy yo que estoy cegostia y no veo nada? No. 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 Que sí, que supongo que lo podría calcular. Porque, en fin, pones algo... No se ve un pimiento por las noches, eh. O soy yo que no veo nada. O sea, sí, se ve, pero fatal. ¡No huyas! No, al tiburón no, tío. O tía, o yo que sé. Pues lo que se podría calcular. Puedes poner algo, esperar tú en tiempo real a ver cuánto tarda en hacerse algo y cuántas... No sé cuántas botellas, por ejemplo, puedes llegar a destilar. Pero qué pereza. Qué pereza. Ven aquí. Vale, pues, ¿veis? Esto es lo que me refería. Ahora esto está ahí... Consumiéndose sin estar haciendo realmente nada. No está produciendo. No me gusta tu rollo. Bueno, no he cogido mucho tampoco. Lo he dado por imposible porque por la noche la verdad es que no veo un pimiento. Yo, personalmente, no veo un pimiento. Voy a coger esto porque no hace más falta aquí. ¿Gradear? ¿Se puede gradear? No, parece que de momento no. Entonces, pues, bueno, ya seguiré pescando por la mañana. Esto es nuestra balsita. Usar. Ah, guay. Para... vale. Para... para... para pilotarla. Está bien. Esto es un cofre. Vale. Te dan un cofre de gratis. Te dan otro crafting box de estos. Vale. Que puedes hacer exactamente lo mismo que desde la caja de la balsa. Guay. Lo que me da que pensar... Y un saco de dormir. Vale. Si ahora... Ahora dormiremos. Es verdad, tengo que dormir. Me acordaba. Vamos a dormir hasta el amanecer. Dale, caña. Mierda, me he dejado tablas. Van a sobrar y se van a quemar. Da igual. Vamos a salvar este... No, lo ando. Por Dios. Cierra eso. No sé qué estaba diciendo. ¿Qué estaba diciendo? A ver, ¿tú ya estás? Sí. Lógicamente y se han quemado las tablas. No me parece nada bien. Pues lo que por la noche no veía un pimiento y tal. Al final he decidido dejarlo un poco por imposible. Y pues eso. Y que dormir está guay porque te sube la cordura. Y tendré que acostumbrarme a dormir quizás un poco antes. Porque la tengo a mitad. Y eso que he dormido, pero no he dormido... Realmente no he dormido ni ocho horas. Lo cual supongo que tendrá algo que ver. Ven aquí. No, es que está muy lejos, leche. Tengo que acostumbrarme a pescar. Porque si no me voy a morir de hambre. Encima me vacilan. Tú, ven aquí. A tomar viento. Ven aquí. Me ha costado, ¿eh? Me ha costado un buen rato estar ahí. Soy malísima pescando con... Bueno, claro, es que es verdad. Yo intento pescar y esto no pesca. Esto caza. Tendré que cambiar el concepto en mi cabeza. Estoy cazando. Vamos, tú. Caza peces. Caza. Caza alguno, tía. Me cago en la leche. Ay. Vale, me acabo de acordar. Ya sé que quería decir que si tenemos un crafting box en la balsa, me da que pensar que será para que cuando te vayas a vete a saber dónde allá en el mar a tomar polsago, que te montes otra... Otra plataforma de estas. Lo que no sé muy bien por qué. ¿Qué sentido tiene...? ¿Qué sentido tiene, no sé, montarte otra plataforma en otro lado y volver a ponerte exactamente todo lo mismo? Mételo en el cofre, tráetelo para acá y ya está. No sé, habrá que comprobarlo tú. Ponte a destilar eso. Estos peces son diferentes. ¡Ea! ¿Tú dónde estás? Aquí. No puedo... No puedo... Hola, leche. No puedo pescar estos. Tú. ¿De verdad? Pues o no sé si es que yo soy muy mala. Que sí. O si es que estos peces no se pueden... Tú no te puedes... No, no se pueden pescar. Espérate. No, no se pueden pescar. Pues estaría bien que pusieran variedad... Variedad en el fondo marino. Ven aquí. No, un poco más abajo. Ahí. Porque, pues eso, no sé, aparte de que lógicamente hay diferentes tipos de peces en el mar. No es todo lo mismo. Pues algunos te podrían, no sé, dar más... Más carne, por así decirlo. O sea, regenerarte más... Más comida. O menos, dependiendo del tamaño. ¿En serio? Un pedazo de avión. ¿Qué edad? Lógicamente es gran metal. Madre mía. Pequeñito. Ahí, en medio del mar. Claro que sí. Pues estoy buscando dos palitos. Dos. Ni uno más, ni uno menos. Porque quiero hacer una plataforma extra. Y ahora veréis por qué. Pero no encuentro palitos. Solo encuentro tablas. Qué majos que sois. Gracias. Tendré en cuenta. Para el día de mañana. Cuando tenga que salvaros el culo. En medio de un... Voy a decirte una isla desierta. Pero es que aquí no hay ni siquiera una isla. ¿Veis lo que os decía? Bueno, hay un palito. ¿Un palito? Oh, Dios mío. Hay un palo. Y creo que ya hay otro. Sí, hay otro palo. Vale, menos mal. Hemos encontrado palos. El factor random del juego... A veces me da a mí que lo hace adrede. Cabroncete. Voy a coger otro por si acaso. Nunca se sabe cuándo vas a necesitar un palo. Hola, tiburón. Vale, y ahora mientras subo la base... Iba a decir ahora las profundidades. Claro, subo a las profundidades. Mientras subo la superficie... Y pongo a crear la plataforma esta que necesito. Os diré que si también seguís la serie de Beholder... Va a tardar un pelín. No, aquí no lo tenía. Va a tardar un pelín. No por nada. Igual al día siguiente de subir este ya lo he podido arreglar. Más o menos. Y es que el muy gracioso del programa de grabación decidió no grabarme nada del sonido del juego. Pero nada. Cero. Así que lo estoy arreglando. Más o menos. Como puedo. Es decir, bajando la pista de audio de... Ponte. No quiero ponerse. También está bloqueado este cacho. No, hombre, no. La pista de audio de lo que sería... La banda sonora, básicamente, para que tenga algo de música. ¿Quieres ponerte? Y lo que me fastidia es que no tenga los efectos especiales porque... Efectos especiales. Claro, como las pelis. Los efectos de sonido de... Pues eso, las puertas y demás. No, tío. Está bloqueado por la puñetera balsa. Qué jodido eres. Pues... Aquí sí que se podía poner. Ahí. Pues es una putada. Porque necesito otra plataforma. Mira qué bien. Qué majos. Pues eso, que no se puede... No se puede. No se puede arreglar de ninguna manera. He intentado recuperarlo. Me he dicho que me peine. Vale. Pues tenemos... Este que, lógicamente, ahí tampoco se puede poner. Porque está la puñetera balsa. Pero aquí sí. Así que lo vamos a poner ahí. Y aunque quede raro... Vamos a poner esto. Una escalera. ¿Cómo que...? No me fastidies. ¿No puedes ponerla de aquí para allá? Tío. ¿En serio? Bueno, vamos a probar a rotar. Vale, vale, vale. Porque me iba a dar de guayazos. Vale. Pues tenemos una escalera en ninguna parte. Pero me apetecía ponerla. Y de hecho, pues igual acabo cerrando por ahí un cacho. Y por ahí... Y ahora tengo un piso de arriba raro. Porque eso no debería estar ahí. Igual tiro eso. O igual no. O yo qué sé. No sé. Pero ahora desde aquí... Podemos ver toda nuestra... Pequeña gran base. Con balsa incluida. Medio bugueada. Vale. Vale, pues lo dejaremos aquí. El próximo día usaremos esa balsita que hemos construido. Que no me da mucha confianza. Pero bueno. Menos da una piedra. Nos iremos a explorar el resto de océano. A ver qué encontramos. Hoy... Hoy... Hoy no hemos hecho gran cosa, ¿no? Bueno, sí. El puerto. Hemos cazado peces. Otra vez. Hemos hecho una balsita. Un montón de cuerdas. Y una escalera. Que lleva de momento a ninguna parte. Pero que nos permite ver nuestra base desde arriba. Lo cual está... Bien. Supongo. Así que si os ha gustado podéis compartirlo, darle like y nos vemos en el siguiente.